Y bueno, señores, estamos de vuelta con el Lando Rita y se viene en cosita. Ya sabéis que está Yago Aspas echando fuego ahí arriba. Está completamente loco. Toca jugar partidito contra el Villarreal, ¿vale? Así que nos vamos a ir sin más dilación a jugar este partido contra el Villarreal. Y evidentemente vamos a petarlo, ¿vale? A ver si podemos conseguir un hat-trick de Yago. Estaría muy, muy bien. Voy a quitar este casco, ¿vale? Porque, chicos... ¡Para Yago! ¡Yago que la tiene! ¡Para adentro, Yago Aspas! Pues ahí está el primero, os lo he dicho. Está en un estado de forma de locos. Absolutamente de locos. Y esta temporada nos va a costar posiblemente más que la temporada pasada, ¿no? Ya sabéis que, bueno, que el Andorra es un equipo bastante humilde. Hemos subido con humildad a primera división. Pero no se nos tiene que notar la humildad. O sea, tenemos que intentar jugar lo mejor posible, ¿no? Ahí está Bernabé otra vez. No me lo creo. No me lo creo. Para Bucari. Me cago en todo. No, la tenía que haber seguido con Yago, tío. La tenía que haber seguido con Yago. Luego, me habéis dicho que el Ustondo es un tractor tremendo. Pero tengo que deciros, chavales, que a mí por lo menos el Ustondo me mola mucho, tío. O sea, por lo menos ahora al principio me está gustando mucho. Le veo... A diferencia de Marsá. O sea, Marsá más ágil, ¿vale? Pero a diferencia de Marsá, gol de Ben Brereton creo que ha sido. Efectivamente, gol de Ben Brereton, Díaz. Me cago en todo. A diferencia de Marsá, ¿vale? Yo al Ustondo le veo más corpulento. Entonces sí que es cierto. Ahí está Enremor, lo ha visto. Ha visto el hueco. Ha visto el hueco Enremor. Ha visto el hueco. Gol, le intenta... Me cago en todo lo que se menea. La hemos tenido, chavales. La hemos tenido de la mano de Enremor, del turquito, que se metía hacia adentro. Ahí la tiene Vivian. Vivian es el del Athletic Club, ¿no? Ahí está Post. Cuidado. Pero se le veía más moreno a Vivian, tío. O es otro Vivian. Maí no salía. Se la quita Vivian. No. ¿Quién era el... El Athletic Club? Renato Sánchez, ¿no? Parecía. Parecía Renato, tío. Cuidado con Ben Brereton otra vez. ¡Qué pesado es, tío! Es una pesadilla Ben Brereton. Pues nada, otra vez Ben Brereton, chicos. Ojo. ¡Qué bien! Se va a acabar el partido 2-1 para el Villarreal. La verdad que bastante injusta esta derrota. Hemos empezado muy bien. Han sido unos... Unos... Acontecimientos bastante desagradables los que han acontecido. En todo lo que se menea, chicos. En todo lo que se menea. De verdad que la hemos liado un poquito bastante, ¿eh? La hemos liado un poquito bastante, chicos. Pero bueno, ¿no? Ahí tenemos partidos contra el Eibar. Actualización mensual del Ojeador. Vamos a ver... Fichamos... ¡Ojo! Fichamos 700.000. Igual hasta nos puede servir. Porque es verdad que hasta el momento nos habían traído Castañote. La verdad, nos habían traído Castañote espectacular. Otra actualización más. Nos traen Argentinos. Este no tiene mal potencial. Este no tiene mal potencial. Igual está en una posición que no es la suya, ¿no? Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo porque igual lo fichamos para nada. Pero bueno. Jugamos contra el Eibar. Partido prácticamente de segunda división. O sea, partido que deberíamos de ganar nosotros. ¿Vale? O sea, es un partido que, lógicamente, aquí tenemos que... que ganar casi al 100%. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. La tiene Yago Aspas. Yago Aspas la pasa atrás a Bernabé. Bernabé que ahí la tiene para el señor Bukhari. Bukhari, cuidado, porque no tiene presión. Vale, vamos a seguir tocando. Bernabé para adentro. Mete el primero. El Andorrita. Gran pase de... Oscar Melendo, que deja libre perfectamente ahí a Bernabé. El gesto ha sido muy bueno. Luego la definición de Bernabé, pues espectacular. Así que ahí metemos el 1-0. Partido que no se nos puede ir, ¿eh? Ahí las tiene Melendo. La pasa para Bukhari. Ahí, Bukhari, que ha visto a Yago. Yago, 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 Yago. Gol, 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 gol de Yaguito. Que no perdona. El trilero de Moaña no perdona, chicos. Esta frase no es mía, ¿vale? El trilero de Moaña es de un youtuber que se llama Welonchos FIFA. Es buenísimo, es un crack. Brandon Thomas, Asante. Para Melendo. Melendo. Casi la mete Oscar Melendo. Pues se acabó el partido. Ganamos 2-0 contra el Eibar. La verdad que, bueno, pues una victoria más para el Andorritas en primera división. El Cádiz ha empatado contra el Barça. Jugamos contra el Girona. Cuidado, ¿eh? Cuidado el Girona, que esto sí que es difícil, ¿eh? O sea, esto es un partido complicado de verdad, ¿eh, chicos? Esto es un partido complicado de verdad. Así que vamos a jugar este partidito contra el Girona. Vamos a ver. Jugamos en Montilivi. Jugamos en la casa del Girona. A vecinos, prácticamente, del Andorra. Así que vamos a... Pero evidentemente nos llevamos bien, ¿vale? Nos llevamos bien con el Girona. Pero vamos con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? Vamos afilaos. O sea, me refiero que vamos sin ningún tipo de temor, ¿eh? A jugar a Girona. No. No me lo puedo creer, de verdad. No es posible esto, ¿eh? Gol de Artendovich. Otra vez que tiraba a Dovich solo, prácticamente. No sé qué está pasando, tío, pero el Girona nos lo está poniendo difícil, ¿eh? Se puede venir 4-4-2, ¿eh? Ojo. Qué bien llaguito. Para Bernabé. Qué define. Muy buena contra. Ahí está. Empate a uno del Girona. De todas maneras, aunque hemos empatado, voy a meter la 4-4-2, ¿vale? Voy a meter la 4-4-2 en la segunda parte. Voy a quitar a Enremor, porque es verdad que... No, gol. Qué gol del Girona, tío. Qué gol del Girona, chavales. Qué gol del Girona, tío. Bueno. Gol del Girona. Defensa de Pampín, lamentable. Defensa lamentable de Pampín, que no mete el cuerpo ni a su prima. Oye, son carniceros, ¿no? Los del Girona. O sea, se han vuelto ahora carniceros de profesión, ¿o qué? ¿Qué pasa aquí, tío? Bien, Bernabé. Bucari para adentro. 3-2. Ah, ya es tarde. Minuto 89. Ya es tarde, tío. Minuto 89. 3-2. Ya era bastante tarde. Ya era bastante tarde, la verdad. Además, el Girona, ya sabéis, que se pone a tocar. No sé qué están haciendo. No sé a qué están jugando, la verdad. Espectacular, ¿eh? O sea, espectacular, ¿eh? Espectacular. El Girona con la posesión, ¿eh? En un juego de fútbol, ¿eh? Madre de Dios, tío. Pues nada, vamos a jugar el siguiente partido contra el Valencia. Pero desde luego que se nos puede complicar. Pues chicos, al Valencia sí que sí que ganarle. Básicamente porque tiene 10 puntos. Nosotros tenemos 13. Entonces, aquí sí que se complica el asunto, ¿eh? O sea, aquí sí que sería muy difícil. Si nos gana el Valencia, nos empata puntos. Ya nos ponemos en una situación complicada nosotros mismos, ¿vale? Entonces, vamos a jugar tranquilamente. Vamos a intentar ver qué opción. Lo que pasa es que lo del Girona no se lo esperaba a nadie ese juego, ¿eh? Ese juego de toque, ese juego de presión. La verdad que espectacular, ¿eh? El juego del Girona. Madre mía, tío. Madre mía, tío. ¿Leo Messi está en el Valencia y no me he enterado o qué? Madre mía, tío. Joder. Qué bien recupera. Qué bien. ¡Melendo! ¡Qué pase de Iago! ¡Qué definición de Melendo! ¡Que mete el 1-0 para el Andorritas, chicos! ¡Sí, señor! Tenemos que volver a coger confianza. Tenemos que volver a coger esa soltura que teníamos antes. Entonces, el pase de Iago Aspas ha ido con música. Pero luego la definición de Melendo ha ido hacia adentro. ¿Qué es lo que importa, chicos? Vamos a ver, dirección del equipo. Vamos a meter a Tomás Asanté. Vamos a meter a Moreno por Blanco. Vamos a meter a Moreno en banda izquierda. ¿Vale? Blanco, extremo derecho. Gil por... Melendo ha metido el gol, ¿eh? Venga, vamos a meter a Bernabé, que está muy contento. ¿Vale? Arroyo lo mismo. A lateral derecho. Y aquí metemos a John otra vez. ¿Vale? Porque es verdad que... Hay que darle oportunidades a John. A John hay que darle oportunidades. Veis que ya está en 64 de media. Se ha subido bastante, bastante rápido, la verdad. Vale, 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 vale. Nos quedamos con la pelota. Vamos a jugar muy, muy tranquilos. Minuto 86. Todos abajo. La tiene el ustondo. El ustondo para atrás para John. John otra vez con el ustondo. El ustondo con el rollo. Y volvemos atrás otra vez. Tocamos tranquilamente, chavales. O sea, no tenemos ningún tipo de prisa. Minuto 89. No es esto lo que hace la máquina, tío. O sea, somos un equipo muy humilde. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. El cambio de orientación de John. Muy bueno. Iba muy bien. 1-0. ¿Vale? Qué hacer con las victorias, sea como sea. ¿Vale? No sé qué partidos vendrán ahora. No sé cómo estará el asunto. Contra Getafe. Nosotros vamos séptimos. El Getafe va décimo. ¿Vale? Entonces, partido difícil igual. ¿Vale? Partido difícil igual. A ver qué canteros hay por aquí. A ver si hay alguno que... Nada. La verdad que de momento... Nada por aquí, nada por allá. Vamos a ver a Mavi. Tenemos a Pampín. Con 78 de media. Vamos a cambiarle de plan de desarrollo al lateral ofensivo. A ver si sube algo más. Arroyo ha subido más 2. Que está bastante bien, la verdad. Vamos a dejar el Ibero todavía. Va a subir en 20 semanas. Eduardo Cuaresma. Se supone que suben 7. Ok, Mackey. Tete John. Espectacular. Muy buen rendimiento. Vamos a subir la marcador. Que tarda 14 semanas en subir. Ocampo ha subido ya 4 puntos de media. O sea... Muy buena sesión esa, la verdad. Bastante buena sesión. Maino. En 3 semanas sube. Y le sube un poquito la defensa. La intercepción en la entrada. Venga, me parece bien. Que suba Melendo. Le ponemos medio centro recuperador todavía. Bernabé. 79 de media. Tiene que subir más, lógicamente, Bernabé. De momento vamos a seguir subiendo la defensa también. Johnson ha subido más 2. Cedido. Yo os recomiendo, chicos, ceder a los jugadores cuando veáis que a lo mejor... Necesitáis que suban algo de media y tal. Pablo Moreno 73. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Pablo Moreno, tío. Segundo... Se va a quedar bastante estancado, ¿eh? Para lo que pensábamos. Se va a quedar bastante estancado. Pero bueno. Saúl Blanco 73 de media. Cuidado, ¿eh? Con Saúl Blanco. Pues nada, chicos. La verdad que está bastante bien. Vamos a continuar jugando. Jugamos contra el Getafe el siguiente partido. Estamos en noviembre. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da, chicos. Son partiditos... Te diría que complicados, la verdad. Pero este modo carrera, tío, de verdad. O sea, de mis modos carrera que he jugado favoritos, ¿eh? De toda la historia del canal. De toda la historia de YouTube. Os lo tengo que confesar, chicos. Me mola. Me está molando muchísimo este modo carrera. Ahí está el Ustondo. Para Pampín. Gol de Poulsen, tío. Pampín flojísimo, ¿eh? O sea, Pampín, de verdad, ¿eh? Flojísimo, chicos. Pampín. Yago para adentro. Empata el partido, Yago Aspas. Muy buen giro de Bukhari. Muy buena definición de Yago Aspas. Ahí está. Sí, señor. El trilero de Moaña. Que no sé cuánto goles lleva esta temporada, pero de momento no va mal, ¿eh? Eso no va mal. Y dudo mucho que Wesley hubiera dado este rendimiento. O a lo mejor sí. A lo mejor nos hubiera sorprendido. El Getafe está muy, muy atrás. O sea, es muy difícil hacerle algo al Getafe. Joder. Tomás. No me lo puedo creer. En el minuto 91. En el minuto 91. En el minuto 91. Joder. Blanco para Tomás Asante. Y este que es el suplente de oro. Para adentro. Sí, señor. Buah, tío. Menudo Dios. Menudo Dios Tomás Asante. Menudo Dios Tomás Asante. Qué grande es este tío. Brandon Tomás Asante. Espectacular. Espectacular. Brandon Tomás. Espectacular. La verdad que muy bien, ¿eh? La verdad que bastante, bastante bien. Eh, ganamos al Getafe. Rival que por lo menos ha sido muy difícil. Ha sido un coñazo. Eh, jugar contra el Getafe. Jugamos contra el Real Club Deportivo Mallorquita. Ahí está. El once de gana. Vale. Eh, a ver en el mercado de invierno. Chicos, decísme abajo en comentarios. ¿Qué cositas queréis que fichemos en invierno? ¿Qué cositas queréis que debemos de mejorar? Yo creo que nos hace falta. Eh, eh. Creo que nos hace falta un lateral derecho, tío. Porque es verdad que Fredericks, eh. El regular. Fredericks está bastante regular. ¡Iago! Qué parada de Rajkovich. Rajkovich. No sé cómo coño se dice. Qué parada, tú. Está Bukhari. Bukhari con Bernabé. ¡Qué golazo de Bernabé! ¡Qué golazo tremendo de Bernabé! El golpeo ha sido espectacular, eh. El golpeo ha sido de locos. ¡Qué golazo, chaval! ¡Mira, mira, mira, mira! Se la pasa directamente ya. Ahí con el exterior. Digo, es zurdo. Digo, le pegamos. ¡Buf! Para adentro. Espectacular el gol, eh. Muy buen gol de Bernabé, eh. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué gol del Mallorca, no? ¡Ojo, qué bien! Vale, vale, vale. La primera parte, nos vamos empate a uno. Muchos empates a uno. Muchos, eh... Mucho... Nos está costando, eh. Qué bien, Bukhari. ¡Para Enremor! ¡Para Bernabé! ¡La pega Bernabé! ¡Qué parada de Rajkovich otra vez! De verdad, tío. Qué asco de tío. Oye, ¿la repetimos con Bernabé? ¡Aaah! La ha pillado con la derecha. La ha pillado con la derecha, chicos. No siempre es fiesta. No siempre es fiesta. Va a sacar en corto. Si es que está claro. Si es que está clarísimo, vamos. Minuto 71. Y yo, de verdad, que es increíble esto, eh. Es increíble, macho. Es que no voy a quitar a Iago, porque a lo mejor en una que tenga, en una que tenga, tío, igual la mete, macho. Pero no estamos, o sea, no nos estamos mereciendo el empate ahora mismo, eh. La verdad, lo peor de todo es que llegará en una contra el Mallorca. Nos la liará, pero además bien liada. Venga, tío, encima juega con los pies. Te ha tomado por culo, de verdad. ¿Qué asco, bro? Oh, no. Bukhari. Por Dios. Por Dios. Gol. 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 Jódete, Raikovic. Vamos. Vamos. Joder. Madre de Dios. Madre mía, tío. Buah, chaval. Buah, tío. De verdad, eh. Qué puta mierda de gol. Qué mierda de gol, de verdad. Qué mierda de gol, pero que te jodan, Raikovic. Qué asco de portero. Pero bueno, tío. Madre de mía, tío. Joder. Venga, hombre, por Dios. Raikovic, bro. Venga, tío. Ay, qué pena. Gana el Atleti Club 1-4. Vale. Y nosotros ahora mismo vamos séptimos. Estamos empatados a puntos con el Barcelona. Ni tan mal. Vamos a ver cómo va un poquito la línea. La liga. Villarreal primero. Por eso nos ha costado tantísimo. Claro, el Beretolante nos la ha liado. Y ahí estaba, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Pues tenemos a Brandon Tomás de Sante. Con nueve goles. O sea, nueve partidos jugados. Perdón, dos goles. Luego, Yago Aspas. Ocho goles. Cuatro asistencias. La verdad que se está notando la existencia, ¿no? Del trilero de Moaña. Claramente. En el equipo posible cambio de posición para un Ayortiz. Vamos a ver. Un Ayortiz de mi a lateral izquierdo. Pues ha subido muy poquito, la verdad. Pero bueno. Como va a estar bastante tiempo en la sombra. Va a estar bastante tiempo en la cantera. A ver si sube rápido. Vale. Yo es la fe que tengo. Que pueda subir bastante rápido. Luego, actualización mensual. Vamos a ver. Nos han traído otra vez mexicanos. Pero de momento se ve que bastante terroríficos. 650.000 entre 71 y 94. 17 añitos. Vamos a ver qué cositas puede hacer. Vale. Porque a lo mejor es delantero centro. Pero le cambiamos a otro sitio. Este tiene 72 y 92 de potencial. Lo voy a subirle. Por si a lo mejor cambiándole de sitio. Puede... Nos puede servir algo. A este exactamente igual. Este vale un millón. Vale. Le voy a subir porque vale un millón. Y este vale 2.300.000 con 15 años. 1.98. Menuda bestia, ¿no? Menuda bestia. 1.98. 2.300.000 con 15 años. ¿Quién es? Tía, es que animal. Va a ser... Sí, es central, ¿no? Es central. Además, es que con 15 años, tío. Animal, ¿eh? Animal total este hombre. Ya tiene 5 de pierna mala. O sea, también espectacular. La verdad que bastante bien, ¿eh? Luego, este que es... Defensa central. Vamos a ver si a lo mejor cambiándole a MCD. La verdad que este es un truñete importante. Vamos a cambiar a lateral izquierdo a ver si sube algo. ¿Vale? También mide un metro 99. Un lateral izquierdo de un metro 99. Carito, la verdad. Este que es zurdo también. Tiene buen ritmo. A lo mejor medio centro es este. Central cerrado, ¿eh? Además es que no se le puede cambiar ni de... Vale. Luego, este que tiene 63. 63. Lateral derecho. Lateral derecho. Pues te digo que sí. La verdad que es buen lateral derecho. 16 años. El de 17 de México. MCO tiene 65 de ritmo. 51 de tiro. 59 de pase. Defensa 36. Físico 54. Vamos a ver si MCO o a lo mejor MC o extremo derecho. Y que se meta hacia adentro con la zurdita. Oye, pues no ha estado ni tan mal, ¿eh? No ha estado ni tan mal el central. 63 de media. Y luego el lateral derecho, 63. La verdad que está bastante bien. Tanto el uno como el otro. ¿Vale? Y el siguiente partido que jugamos... Pues chicos, lo jugamos el día 30 de noviembre. Versus la Real Sociedad. ¿Vale? Versus la Real Sociedad. Así que lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo. Hasta la próxima.